Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El mundo de las revistas no puede dejar de hablar de Khan Yaman y Demet Özdemir, que se encuentran entre las parejas más populares de Turquía en los últimos días. Sin embargo, esta vez surge la preocupación de que la carrera de la famosa pareja esté en peligro. Aquí los detalles. Hace unos meses, Khan Yaman y Demet Özdemir decidieron acudir a los tribunales debido a los problemas experimentados en la popular plataforma digital Disney+. Los funcionarios de Disney+, están intentando emitir una orden judicial para impedir que la famosa pareja participe en otros proyectos. Si se implementa esta decisión, las carreras tanto de Khan Yaman como de Demet Özdemir pueden correr gran peligro. Entonces, ¿de qué se trata este caso? Cuando firmaron contrato con Disney+, se abrieron las puertas de un gran proyecto para Khan y Demet. Pero los malentendidos no terminaron y las cosas se complicaron. Disney+, afirma que no se cumplieron las condiciones necesarias para que el proyecto tuviera éxito y por ello, la pareja tuvo que ser retirada del proyecto. Se afirmó que los abogados de la famosa pareja están trabajando arduamente para evitar esta decisión y realizarán una sólida defensa legal. Sin embargo, dada la determinación de Disney+, se espera que el proceso legal sea largo y complicado. Mientras tanto, los fans de Khan Yaman y Demet Özdemir esperan una declaración de la famosa pareja sobre este tema. Sin embargo, la pareja, que hasta ahora ha guardado silencio, parece querer esperar a que concluya el caso. Khan Yaman y Demet Özdemir quieren continuar sus carreras como estrellas brillantes de la televisión y el cine turcos. Sin embargo, esta demanda interpuesta por Disney+, podría afectar en gran medida el futuro de sus carreras. Se espera con impaciencia la aclaración de esta cuestión y el resultado del tribunal en los próximos días. Khan Yaman y Demet Özdemir son actores conocidos por sus éxitos profesionales y tienen una amplia base de fans. Este caso no solo afectará a sus carreras, sino que también puede marcar el fin de una era en la industria televisiva turca. Por esta razón, muchas personas siguen de cerca estas novedades y se preguntan por el futuro de la famosa pareja. Este proceso, que sigue de cerca el mundo de las revistas, también genera un gran entusiasmo entre los fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Seguiremos esperando con curiosidad para ver qué novedades se producirán en la carrera de la pareja. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.